En la ciudad de Seattle, México enfrenta a Paraguay, partido de preparación, el último rumbo a la Copa de Oro del próximo fin de semana. Y así estaba arrancando Lalo Luna, el equipo mexicano, con mucha llegada, este remate de Orbelín Pineda, que rechaza el arjero, pero vean la magia de Rodolfo Pizarro pisando la pelota de esta forma y abriendo el marcador para el equipo verde. No la pudo aprovechar Orbelín en primera instancia con este remate de cabeza, pero vean la jugada, cómo les termina jalando ahí el balón en corto Pizarro a los dos centrales paraguayos, para después ejecutar el disparo y vencer al arquero Silva para el 1 por 0 en este partido mínimo, pero suficiente el contacto, creo yo, ante la mirada a corta distancia del árbitro, y México iba a tener la oportunidad en el cobro de este tiro penal vía Elías Hernández. Así le pegaba la pelota, dos partidos seguidos anotando el jugador de León, Elías Hernández alcanza a adivinar el portero, Antony Silva, sin embargo estaba cayendo el segundo, y después México encima nuevamente Elías encontrando otra oportunidad. Iba a venir ahora el equipo paraguayo con esta serie de rebotes, y el arquero Chuy Corona quedándose con esa pelota. Otra oportunidad de los paraguayos, ahí estaba precisamente en el remate, el demonio Vareiro ganando por arriba la marcación precisamente de Gallardo, y en una segunda instancia completando el gol para que la selección de Paraguay se hiciera presente en el marcador. Aquí un fuerte error de Corona, que le dejaba todo otra vez a los paraguayos, el remate que intentaba Oscar Romero, y a nada estuvieron de empatar a dos este partido. Y es que salió con todo Paraguay en el segundo tiempo a buscar el empate, pero no, no pudieron encontrar, esto no lamentable. Alan Pulido, al parecer ya con un problema fuerte, sigan el brazo donde le cae el jugador de Paraguay encima, parece que puede haber una fractura a confirmarse. México termina ganando dos goles a uno a Paraguay, y viene la Copa de Oro.